Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores en Pingüinos Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal el viaje? Bueno, encantado. ¿Estás ahí al lado? Sí, además de verdad. Dos veas por el camino y llegas de nuevo. Muy bueno. ¿Cuántas horas te ha llevado el viaje? El viaje son... Seis horas y media. Seis horas y media. Bueno, bien. No, no está mal. Está bien. Esto no es Estados Unidos. Esto en un momento se recorre la península y no nos enteramos. ¿Y por qué le descansa la moto? Lo que por mí... ¡Muy bueno! ¿Por qué le descansa la moto? Te voy a poner la casa. Si no te lo daba menos. ¿Lo le desvivo a tu lado o nada? No había visto nunca a uno de Jaén así, expresarse así. Es increíble. No hace falta ir al norte. Bueno, que lo paséis muy bien, ¿vale? Gracias, hasta luego. Adiós, por qué no. Gracias, hasta luego. Aquí estamos con unas maravillosas chicas de un club de Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De qué club sois? De Amigos sobre Ruedas. Muy bien. ¿Cuándo habéis llegado? Pues hemos llegado en trozos. En trozos. Yo en esta bebé. Sí. Yo hoy. Ella hoy. Sí. Ella hoy. Y ella la más tardona. Muy bien. Hace un rato. Pues muy bien. Y aquí estamos. Pues muy bien. Este atuendo que tenéis, ¿qué es? Un pijama pingüinero, ¿no? Claro, claro. Es una chulama. Este año tenemos que venir pingüina. No te bailar, no te bailar. Qué bueno, qué bueno. Estáis genial. Estáis genial. Pijama pingüiner de Madrid. Ah, pues muy bien. Estáis genial, ¿eh? Únicas, únicas. No, no, desde luego. ¿Lleváis muchos años viniendo aquí a la concentración pingüinos? Venimos a algunos. Bueno, pues bien. ¿Cuántos aproximadamente? Pues yo llevo ya tres. Tres años. No, está mal. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Para mí sí, Mica. Muy buena. Muy bien. Maravillosa. Para seguir repitiendo. Sí, siempre. Muy bien. Siempre que podamos. No, no, por supuesto, pero bueno. Pero una cosa, pedimos baño para las chicas por esta zona que no hay. Por favor. Ah, bueno, pues. Los chicos lo tenemos aquí. ¿Qué zona? Ella, como siempre, reivindicando. Claro, pues bien. ¿Qué zona es? ¿De qué zona hablamos? De la zona de campada de aquí, de al lado de la valla. Que ellos lo tienen muy fácil. Que se hagan el pitorrito y nosotras no. Ya, pues, 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 que queda dicho. ¿Esto lo ven ellos? No lo sé. Se supone que sí, ¿no? Que no lo sé. No puede ver quien quiera. Me han atajado mi otro jarrón. Es que yo quería que viniera la tele, pero la tele no ha venido. Pues ya está aquí la tele, hombre. La mejor, la internacional. Pero que sepas que somos. La mejor, las pingüinas, las pingüinas del 2020, están aquí. Y este pijama tan conocido es el de Forde. Es muy bien. Porque me encanta. Porque no vienen de tricidio. No tengo ni puntadas de la sociedad. ¿Qué tal? No, no te digo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos encanta pingüinos, nos encanta valladolid y que mola muchísimo. Vale, vale. Nos encantan las hogueras. Muy bien. A saco. Muy bien. Es verdad que en España te dejan hacer hogueras como la jizapú. Aquí es. Sí, para evitar incendios, claro. Entonces venimos aquí y nos le quitamos. Pues muy bien. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Pues, os quitáis el mono, ¿no? Nos quitamos el mono de la hoguera. Y os ponéis el pijama. Eso. Eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Sois muy simpáticas, muy agradables y que disfrutéis mucho de pingüinos, ¿de acuerdo? A ti, a ti, a ti. Nos vemos, guapísimas, ¿vale? Gracias. Un beso a vuestra compañera. Mucho gas, chicos. Mucho gas siempre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De dónde venís? De Alcañiz. ¿De Alcañiz? Muy bien. ¿Y qué tal? De Motorland. Ah, Motorland. ¿Se llama vuestro club? No. Ah, sí. No, motociclista de Alcañiz. Alcañiz. Ah, muy bien, muy bien. Alcañiz. ¿Qué está eso? En Teruel. En Teruel. Ah, en Teruel. Muy bien. Donde Cristo perdió la zapatilla, pues 100 kilómetros más abajo. No, hombre, no, no, no. Tampoco, tampoco es eso, hombre. Bueno, por 50. Hemos disfrutado, ¿eh? No, además de verdad, no, lo digo porque en la provincia de Zamora hay un pueblo que se llama Alcañices, en plural. Por eso pensaba que a lo mejor hablabais en singular de ese pueblo, ¿eh? No, bueno. No porque, por nada, ¿eh? Que Teruel es muy bonito. Pero existe. Existe, eso es. Además de verdad. Y puto por Teruel existe. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lo bueno que tiene pingüinos es que vas caminando y te encuentras en una fogata y te puedes acercar y calentarte y continuar. Seguimos, amigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿De dónde venís? De Madrid. Bueno, aquí estamos variados. ¿Ah, sí? Sí, sí, aquí hay de Málaga y de Bilbao, creo que hay de Ciudad Real, creo que también, y de Madrid. Pues muy bien. Que lo paséis muy bien. Pues muchas gracias, igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes? También. De maravilla. No nos trates de tú, mujer, por Dios, faltaría más. Por respeto, por respeto. Así que a partir de ahora nos tuteamos. Un poco de fresquillo. Pero por lo demás, bien. Pues bien, me alegro. Bueno, pero aquí al lado de la fogata, fenomenal, ¿verdad? Genial. Muy bien. ¿De dónde vienen? Pues mira, de Oviedo y este señor de Talavera de la Reina. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y se han conocido aquí? No, 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 no. Tiene de otra herramienta. Ya es de más antiguo. Ah, sí, pero... Llevamos tiempo. Claro. Somos un grupillo de motos iguales, todas iguales. Sí. De trophies, de Triumph Trophy. Ah. Y nos reunimos varias veces al año y estamos en una de ellas para venir. Muy bien, muy bien. Pues que disfruten de esta experiencia. Pues muchas gracias. Pues la verdad que muy buena. Sí, me alegro. Gracias. Que disfruten. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chale. Hola. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buena fogata tiene aquí, eh? Sí. Ahora están durmiendo Ah, pues vale, vale No, 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 José ¿Qué tal? ¿De dónde vienen ustedes? Yo de Pontevedra Ah, Pontevedra, muy bien Ellos de Santiago Ah, muy bien ¿Qué tal el viaje? Ah, bien, ¿qué pasa? Niebla ¿Niebla? Ah, niebla, claro ¿Dónde han encontrado niebla? En alto del Padornel Por ahí siempre Sí, claro Y mañana seguro que también Ya, hombre, a lo mejor tienen suerte, hombre No sé, por la mañana yo fui caminando, ¿no? Ajá Y ya había niebla por ahí Sí Y no era Pero A ver Hombre, pueden tener suerte, hombre A lo mejor no la hay Sí Claro Sí Bueno, pues nada Que disfruten de la estancia, ¿de acuerdo? Vale Gracias, hasta luego Hasta luego, gracias Gracias, hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos!